Hay algo que ha llegado, hay algo que ha invadido toda nuestra casa, el dormitorio, la sala, el baño inclusive. Hay algo que llegó para quedarse y creo que no piensa irse. Y por un lado está bien, pero por otro lado hay que tener cuidado. ¿Ya sabes de qué estoy hablando? Sí, estoy hablando de la tecnología. La tecnología llegó, hace rato que llegó, pero cada vez invade más. Ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Es importante tomar este tema en cuenta porque el uso de la tecnología es bueno. Es una fuente maravillosa de aprendizaje. Pero el mal uso de la tecnología causa daño, muchos daños. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú. Hay un instituto alemán que estudia las consecuencias de la tecnología en adolescentes y en jóvenes. Y estuve leyendo sobre las últimas encuestas que las familias decían de que ya no habían tanto vínculos familiares, que se han cambiado a simplemente interacciones. Hola, chao, ya, nos vemos, bien. El vínculo familiar se está deteriorando. A nuestros jóvenes, a nuestros hijos les está haciendo daño tanta tecnología. ¿Creemos que eso les va a dar autoestima, seguridad, que tengan aparatos por todos lados? Mentira. No es así. La tecnología necesita tener límites. Es necesario tener límites en casa con la tecnología. La tecnología no es un derecho. La tecnología es un privilegio poderla tener o en casa o cerca. Pero tiene que tener sus límites. De tal hora a tal hora, acompañada de un adulto, la pierde. Yo te puedo pedir el celular cuando quiera. Puedo tener tu clave. No porque todo el mundo, mamá, ya tienes celular, ya todos están en Facebook, ya todos. Momentito, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es el beneficio? Yo soy tu mamá. Yo soy tu papá. Yo tengo la responsabilidad de formarte y de criarte. Cuando tú seas mamá, tú verás cuáles son tus reglas. Ahora, por favor, permíteme cumplir las mías. Y quiero que sepas que yo lo hago porque te amo. Porque no hay nada más prioridad, nada más prioritario para mí que tú, que tu vida. Déjame, por favor, hacerlo, hija, porque te amo demasiado como para entregarte a la tecnología. Vamos a compartir tiempo juntos. Cuéntame de ti. Permíteme contarte sobre mí. Vamos a fortalecer los vínculos en casa. Tengan cuidado. No dejen que la tecnología los separe. Estamos activando valores con Ana Sayan.